desde el espacio 7 artes queremos invitarte a nuestra propuesta nuevos cursos de cine disponibles clases personalizadas y workshops online durante todo el año se encuentra abierta la inscripción para los cursos clases y workshops de cine a distancia del espacio educativo 7 artes llevados a cabo en nuestra plataforma virtual a través de Google Meet y Zoom nuestros formatos educativos online están dirigidos a aficionados y amantes del cine las letras, las artes visuales y la comunicación para participar en ellos no es necesario tener experiencia en el rubro ni grados académicos previos los talleres online son una moderna propuesta para el aprendizaje de modalidad intensiva o de un día de duración ofrecemos seguimiento tutorial personalizado contamos con disponibilidad horaria para que puedas hacerlo compatibles con tu jornada laboral consulta toda la programación disponible en www.revistas7artes.com o inscribite enviándonos un correo electrónico a 7 artes multimedia arroba outlook.com.ar www.revistas7artes.com 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 Gracias.